El día de hoy veremos el testimonio de una crianza exitosa de caballos, gracias a la alta calidad de alimentos Corina, y la supervisión continua de los veterinarios especialistas del grupo Corina. ¿Quieren saber? Adelante, Trey. Trey. Cuéntame, Socorro, ¿hace cuánto tiempo ya crías caballos peruanos de paso? Por lo menos unos cinco años. Cuéntame, tú antes de los alimentos Corina, el probaste con otros alimentos, me imagino. Sí, otro balanceado, pero la verdad no le fue muy bien al caballito. Siento que ahora con el Corina es mejor porque tiene más energía, incluso ahora más asequible porque disfruta, ¿no? Disfruta de su alimento, yo lo veo incluso más fortalecido. ¿Y en el pelaje? En el pelaje también, porque el pelaje es parte principal del caballo, y también mantiene un brillo, como lo dirán. O sea, definitivamente usted aconsejaría a otros criadores que usen el Coricaballo. Por supuesto, por supuesto. Es un alimento que ayuda mucho, sobre todo, al buen mantenimiento de nuestros animalitos, ¿no? Porque también de parte de eso es nuestro cariño, y que eso los va a ayudar a tener más fuertes, con un pelaje muy bonito, y sobre todo criarlos como debe ser, ¿no? ¿Cómo sentiste la diferencia cuando pasaron de otro alimento al Coricaballo? Usó con Coricaballo, se ha sentido esa fortaleza, ese mejor hamblar en las patas que tenía, el desarrollo corporal, se ve físicamente en su pelaje, tiene mayor exhibición, y es el caballo más cómodo en el mundo, ¿no? Corina tiene un buen chorizo de delivery, lo trae acá, y puedo darle a milagro el alimento que tanto le gusta, ¿no? Lo más importante que tenemos que evaluar en la alimentación de los equinos es, uno, el grano del alimento, y segundo, los insumos que utilizan en el alimento. No se le puede dar cualquier tipo de alimento. Por eso es que en Corina nosotros seleccionamos muy bien los insumos, y esto va a evitar que los animales tengan procesos digestivos patológicos. Por ejemplo, una de las más llamativas es el cólico, y esto puede derivar incluso en la muerte del animal. Por eso es que es sumamente necesario cuidar muy bien la alimentación y la nutrición del equino. El coricaballo cumple con todas sus funciones. Un buen pelaje, buena energía en el caballo y una buena digestión. Claro que sí. Qué belleza es esos equinos, ¿no? Fibrosos, todo, y eso, porque están alimentados con corina. ¿Por qué no le das corina a mi productor, que lo veo... Pero chaqueta, ¿no? Dale, cuando estés ahí grabando... Dales, para ver si bota cuerpo, pues mira, es un desastre. Es que la verdad yo lo veo y no entiendo. Algo quiero verle bueno y no lo encuentro, mira. Vamos a darle. No hay piernas, no hay potos, no hay pechos, no hay piernas del cabello, todo un desastre. Hay que mandarlo a quemar. ¿Y qué opinión sobre el testimonio de los exitosos en la crianza de caballos? ¿Qué opinión sobre él? Bien, antes que nada, agradecer a la señora Torres por formar parte de la familia Corina, por confiar en alimentos balanceados, Corina. Permíteme enviar un saludo afectuoso a todas las personas quienes se dedican a la crianza de caballos, en especial a la crianza de caballos de paso. Dejando el nombre del Perú muy en alto, nosotros también somos peruanos y, lógicamente, trabajamos de la mano con todos nuestros clientes. Sí, yo tengo un poni chiquito, le voy a dar corinita. Vamos a coordinarlo. Obvio. Tuvimos el gusto de conocer a su amigo de paso, un saludo para el señor Navarro. Ah, para la familia Navarro, caballos de paso peruanos, ellos son los principales contribuyentes para los caballos de paso peruanos, la familia Navarro son los número uno, los top del Perú, es real, sí. Ellos, me imagino, lógicamente, tienen unos caballos preciosos. Uno de esos caballos son de ellos, ¿no? Por ahí nos apoyaron en algunas tomas de repente. Qué lindo. Nos han comentado que has abierto otros puntos de venta a nivel nacional. ¿Cuáles son? Bien, gracias de verdad a todas las personas por sumarse a la familia de Corina. Estamos, atención, en Cusco. Gracias a Moli Serranos Cusco, ya estamos ahí porque todos nuestros amigos nos pedían, y también en Arequipa. Gracias a nuestros amigos de Arequipa, siempre estaban preguntando por los alimentos, y quiero enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Comercializadora Casa Peralta. Ellos están también representándonos ahí en la zona de Arequipa. Perfecto, muchísimas gracias. Ah, hoy nuestros amigos del Grupo Gorinda nos enseñan a preparar unas deliciosas alitas roster con Corina. Qué lindo, ¿vamos a verlo? Sí, adelante, Tey. Hola Ivana, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. El día de hoy vamos a hacer alitas roster. Vamos a necesitar, bueno, las alitas, unos cuantos condimentos, y sobre todo la mejor harina, que es Corina. Vamos a usar la harina maizotti, que es a base de maíz, no contiene gluten, y más aún porque nos aporta nutrientes. Tiene vitamina A, vitamina K, magnesio, y también tiene un montón de antioxidantes. Primero tenemos ya las alitas, lo que yo hice es en la noche es ponerle sal para que hoy día pueda coger todos los sabores. Y le vamos a agregar todos los ingredientes, comino, páprica, sal, pimienta, orégano, dos cucharaditas de mostaza. Gracias a Corina podemos encontrar el precio a menos de dos soles, lo cual ayuda a que todos los emprendedores puedan generar más ganancias y poder invertir menos, ¿no? Para eso vamos a hacer una tempura. Vamos a mezclar harina, chuño y un poco de leche. Las personas que hacen las alitas suelen mezclar la harina convencional con un poco de páprica o palillo para obtener ese color amarillito que nos da el pollo roster. Pero en este caso la harina Corina, al ser de maíz, ya tiene este color natural, entonces nos da el color perfecto sin tener que añadirle más condimentos. Hemos puesto harina y chuño, lo vamos a mezclar. A ti José, ¿te usan las alitas o...? No, sí, me encantan y es más, verlas cómo le estás preparando y con toda la garantía que Corina da en sus harinas, tenemos que probarla de todas maneras. ¿Y qué otros productos podemos hacer con maizotti, con la harina de Corina? Bueno, podemos hacer también empanadas, los clásicos tamales. Y digamos que todos los productos Corina cumplen perfectamente con eso. Sí, así es y sobre todo porque nos ofrenden variedad, ¿no? Tenemos los tres tipos de harina, la premium, super premium, la maizotti. Específicamente el pollo roster ha sido con maizotti. Sí, así es José. Quiero recordarles a todos los emprendedores que puedan visitar nuestra página, también las amas de casa, Corina Alimenta Tu Vida, y que puedan ver los números en pantalla para que puedan saber más del producto y también conocer las recetas que tenemos con Corina. Muchas gracias, Iván. Gracias, José.